¿Cómo lo has averiguado? Un mocoso sobrealimentado que solo piensa en jugar Bueno, todo lo he hecho por mi querido hijito Dolar ¿De dónde sacará esa fuerza? ¿Qué está haciendo? Bajaste la guardia enano Le has atacado por la espalda Así aprenderá a no descuidarse ¡Hasta luego! A ver, a ver, Raditz Ese nombre me suena Aquí está, Raditz Lo llevé al infierno Rápido, ¿sabes que Freezer ha estado muy contrariado por tu culpa? ¿Por tomar iniciativas sin consultarle? ¿Por qué?